y con esas violas nos vamos a empezar a meter en el sonido de las trompetas este conjunto que nació aquí en la ciudad de buenos aires la voz es la de Yamila Garreta la música, la composición, la interpretación pertenece a Toti Jiménez aquel famoso tecladista que formó parte de Ricky Maravilla pero la máxima popularidad la alcanzó como músico, productor, creador de Shilda hoy juntos están en este producto Yamila y la Jiménez Van con esta melodía titulada El Juego, lo nuevo en la movida tropical que no me importa nada que es otra mentira estoy acostumbrada yo ya no puedo contar solo sigo tu juego torturas que me amas y caigo enamorada y me vuelves a lastimar no vienes conmigo llorando arrepentido pero eres el veneno del que no bebo nunca y te pides y perdones por todas tus traiciones y eres el nuevo recuerdo que yo prefiero olvidar por mis sueños te di pero muy tarde aprendí que no te quiere a quien no te ama y si te acuerdas de mi seguro vas a sufrir porque esta vez soy yo la que gana mentira me oí en tus palabras nunca yo lo sabía era una fantasía no lo podía imaginar que de mí te reías mientras solo sufría que siempre parecía todo volvía a empezar y no lo siento ya no creo en tus cuentos solo perdí mi tiempo no te lo voy a perdonar probaste mi alegría y aunque yo te quería era solo mi vida lo que no quiero recordar todos mis sueños te di pero muy tarde aprendí que no te quiere a quien no te ama y si te acuerdas de mi seguro vas a sufrir porque esta vez soy yo la que gana y si te acuerdas y si te acuerdas de mi seguro vas a sufrir porque esta vez soy yo la que gana y si te acuerdas de mi seguro vas a sufrir porque esta vez soy yo la que gana cumbia de la pura un saludo enorme para Toti y para Yamila que estaban prendidos y prendidas prendides a la 530 escuchando cumbia de la pura y atentos a que íbamos a estar pasando un tema de esta nueva producción les mandamos un gran abrazo enorme un cariño y muchísima suerte mucha mierda con este nuevo emprendimiento los saludos que me han dado